El hombre estaba rodeado, no había por dónde escapar Necesitaba un milagro que lo pudiera salvar Como las cosas pasaron, ahora les voy a contar Disfrutando con su amada y gozando de su amor Cuando le entró una llamada que el celular le anunció Era alguien que le avisaba, el enemigo llegó Llamó uno de sus amigos y le dio la dirección Quiero que me hagas un paro y el amigo le ayudó Por entre los enemigos muy tranquilo se salió Un venado lampareado es difícil de cazar De espanto ya está curado, nunca lo van a espantar Ya varios lo han intentado, no lo han podido lograr En un ayucón del año lo esperaban descubrir Se les peló en una troca y nadie los vio salir Salió junto con su amada sin dejar de sonreír El hombre dice sonriendo, esta no es la única vez Mientras que no esté durmiendo, casarme no han de poder Amigos como el que tengo, no donde quiera se ve Ya con esta y me despido porque voy a regresar Al lugar donde yo estaba lo que empecé a terminar Llamada llevo conmigo, en el ocho voy a estar Un venado lampareado es difícil de cazar De espanto ya está curado, nunca lo van a espantar Ya varios lo han intentado, no lo han podido lograr